¡Los Hez en Jefe! ¡Padá osPregar por su baita! ¡Venenser Con Normal! ¡Tienes que matrix me admite! ¡Chacaran! ¡Saltaron,les Alex! ¡Atacaron y includes divulgados! ¡Un elose! ¡Esperamos! ¡Necesitally! ¡Gracias! Juega, se está abriendo, en suelos y soncha, en suelos la plan Mil recetas mujeres, solo para ti, con tarjeta la plan, 40% del cuento Yo vivo de la ciudad, con un chido baila, con un chido baila, con un chido baila En mi banda ancha, con un chido baila, con un chido baila, con un chido baila Siempre estoy haciendo algo, alguien tiene que pagar la cuenta, con un chido baila En mi banda ancha, con un chido baila En la que más me conviene, nuevos planes van de ancha móvil, de claro Desde 12.900 pesos mensuales Con un 20% de descuento por 6 veces, y modem gratis con todos los planes Comunicación y entretención de verdad, claro que tienes más Claro, auspiciador oficial Copa América 2011 Las cosas claras ayudan a tomar su ejerciciones Tener una vida cerrada, y tener una más vida Ya retoré el gusto convenzano, y sigo disfrutando la chatarra Adivina Si no pase lo que pase, yo no te voy a contar ¿Quién tendrá respiro? Si tú te expresas por todo, y sientes que vas a callar Adivina Cuando te quedes sin aliento, ¿qué te levantarás? Solo tú eres responsable de lo que haces con tu vida Tener una vida sana, es tener más vida O más vida, para ti, un examen de médicos La lazana volumbreza, es decir, vale, ahora no debes Y la miércoles, es equipo 100% americano que disfrutaste con otro viaje Para ti, un gusto todos los días con Selección La marca exclusiva de Lidl, con toda una arena de productos a precios bajos Selección, disfruta lo mejor todos los días Presentado por CMR Visa 11 de mayo, Estadio Nacional 10% de descuento limitado, mandando con tu tarjeta CMR Visa Venta de entrada a través del sistema de Master Tiendas, Manabela y Silicone Invita, encercerla Produce, silencios y rejevenidos Infiltradas, capítulos desistidos Más, 32, 15 horas ¡Bán! ¡Elios vivimos a la literatura! ¡Porque cada vez, hay una oportunidad para lo normal! ¡Compréso, que es tierra de energía! ¿Testado por aquí? ¿Te parece bastante suerte? ¡No te voy a dejar el problema para tu especial! ¡Ha hecho, la verdad, por nada! ¡Se le hace a cabo! ¡Se le quiere mi casa! ¡Me caguramos! ¡Gracias! ¡Saltado! ¡Que nos regresamos! ¡A que esto es el transporte de Santiago de la ALC! ¡Saltado! ¡Saltado! La tecnología nos hace más fácil la vida Y París nos hace más fácil la tecnología Ven a París y disfruta todo lo que soñaste en computación Con las mejores marcas, modelos exclusivos y los mejores precios Aprovecha el notebook Acer con 2 GB de memoria Disco duro de 250 GB Elegante y con gran potencia A un precio irresistible de 191.990 pesos Y con tu tarjeta más 100% conveniente ¡Suscríbete al canal! Y eso fue aburrido Ajá, ¿te escucho? Eso debe ser terrible Oh, hola chiquitín En serio, chiquitín Espero que no les importe Estaba en mi habitación Tocando la guitarra y escribiendo poesía Y quise hacer algo de ejercicio